Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por venir a la rueda de prensa mensual de Leganemos previa al pleno y bueno, os presentaremos nuestras iniciativas y además, bueno, luego abriremos un turno de preguntas para que nos preguntéis. Bueno, pues para este pleno llevamos tres mociones, como es habitual, y bueno, una de ellas es una apuesta clara por la defensa de los animales de nuevo en nuestro municipio de Leganés y pedimos la gestión ética de las palomas y las cotorras en nuestro municipio. Pedimos la gestión ética porque el Ayuntamiento de Leganés, aparte de que, bueno, con esta falta de transparencia nos niega información y nos niega el acceso a la documentación, venimos pidiendo desde hace varios meses que nos faciliten toda la documentación y bueno, qué es lo que realizan, cuáles son las actuaciones que realizan con las palomas y las cotorras en nuestro municipio y aparte de haber recibido largas y perdonar la expresión por parte del área de medioambiente, que no hemos tenido contestación por la petición de documentación, bueno, pues venimos a plantear que todos aquellos métodos de tortura animal que estaban realizando desde esta delegación, con las palomas sobre todo, bueno, pues venimos a plantear que se realice una gestión ética para mejor convivencia de estos animales y de las personas en nuestros barrios y bueno, pues es una propuesta sencilla, venimos a plantear una gestión ética a través de diversos métodos, métodos que además para el Ayuntamiento a medio plazo nos suponen una inversión muy alta, es simplemente voluntad política y venimos a plantear, bueno, pues que se haga un censo de palomas y de cotorras en nuestro municipio que se adecúen los entornos, que se haga también campañas de sensibilización con los vecinos y las vecinas y venimos a decir que se controle de una forma ética la población de estos animales en el municipio de Leganés esta es una de las mociones y bueno, pues el resto la pasa a comentar Fran Bueno, llevamos otras dos mociones, una, habréis podido ver en prensa nuestra denuncia con los vertidos incontrolados que estamos visualizando últimamente en nuestro municipio, en concreto hemos denunciado dos pero hay alguno más, uno es el que está el vertido incontrolado e ilegal de Uralita que sabéis que es un material altamente contaminante y tóxico y peligroso para la salud de las personas este vertido se encuentra en la parte de detrás del Parque Lineal de la Fortuna entre los barrios de la Fortuna, Solagua, San Nicasio, Poza del Agua y Alcorcón, el Parque de las Presillas sabéis que lo denunciamos, creo que fue hace mes y pico, bueno el Ayuntamiento contestó rápidamente diciendo que tomarían medidas, pero si habéis tenido la oportunidad de pasar por allí aquello permanece exactamente de la misma manera que estaba ni siquiera han tenido a bien poner unas vallas, unas vallas de las que dispone el Ayuntamiento para evitar que se siga jugando encima de estos escombros porque quiero recordar que está al lado del Parque de la Fortuna donde juegan niños, personas, adolescentes y bueno, pues que es peligroso y están exponiendo la salud de las personas por su negligencia es evidente, ya comentamos en la anterior rueda de prensa que es una finca privada que el propietario de la finca es el que se tiene que encargar de retirar esos escombros y esos vertidos pero que en cualquier caso el Ayuntamiento es el encargado de vigilar la salud de las personas que vivimos en el municipio y no está haciendo absolutamente nada creo que están más entretenidos los circos que montan últimamente entendemos que con la intención de desviar la atención de los serios problemas que tiene nuestra ciudad presentamos una moción que además cuesta muy poco dinero al Ayuntamiento exigimos que se retiren los escombros y luego exigimos que se reforeste aquella zona todos los caminos que hay por allí que comunican Alcorcón con Leganés, con distintos barrios también con Madrid también está la Vía Verde por allí y lo que exigimos es que se planten árboles a los lados del camino para que aquello pueda ser lo que debería ser que es una zona para comunicar andando los distintos pueblos, los distintos barrios también es una zona donde la gente pasea, hace deporte, juega con sus mascotas en fin, queremos recuperar nuestros caminos para la gente para que disfrutemos de ellos esto no cuesta mucho dinero, es simplemente voluntad política porque además si no se retiran los escombros lo que pasa es que se genera el efecto llamada que hemos denunciado en otras ocasiones y es que en la medida que está demostrado que el Ayuntamiento de Leganés no pasa nada por retirar los escombros pues hay desalmados que hacen esto también, y este es especialmente grave denunciamos los vertidos que hay detrás de la carretera de Toledo entre la carretera Toledo y el polígono de Pradovera si habéis tenido ocasión de ver las imágenes que publicamos la verdad es que es espectacular y vergonzoso a la vez no sé si son dos kilómetros de camino convertidos a un lado y a otro hasta que al final llegas al camino que pasa por detrás de Legatec en concreto por Ecoplatform el almacén de Coca-Cola bueno, aquel famoso que posibilitó la vulneración de los derechos de los trabajadores en el conflicto que mantienen los trabajadores de Coca-Cola y las trabajadoras es que el camino se corta es que hay tanto escombro que no se puede continuar por ese camino está inundado de escombro por cierto, también hay productos que contienen amianto y es altamente peligroso y podemos observar además y esto solo hace falta pasarse por allí como a determinadas horas acude gente unos por ejemplo a recoger cartones otros acuden a recoger maderas porque viven en infraviviendas que hay por la zona y utilizan la madera para calentarse y otros otras empresas pequeñas empresas fundamentalmente que nosotros hayamos detectado que lo que hacen es verter allí los escombros para ahorrarse de esta manera bueno, el precio que tiene depositar estos escombros en los vertederos legales y establecidos sabéis la vieja picaresca se le cobra a la persona que hace su reforma en casa por tirar estos escombros pero yo los tiro ahí y me ahorro este coste que ya le he transmitido al cliente bueno, es intolerable y a nosotros nos parece especialmente grave que además la policía municipal no cuente ya con las patrullas verdes que antaño se disponía es decir, la policía municipal está bajo mínimos eso es cierto pero no entendemos por qué se ha abandonado este trabajo que la guardia civil sí que hemos visto allí y nos han transmitido además que es uno de los vertidos más peligrosos de la comunidad de Madrid la guardia civil en concreto el SEPRONA está absolutamente escandalizado con lo que con lo que está pasando alrededor de este polígono bueno es una moción de sentido común creo que a nadie puede asustar que nosotros plantemos que se retiren esos vertidos y que además se pongan las medidas oportunas para que no sigan pasando estas cosas y hay una nosotros no somos técnicos en la manera en la materia pero hay una que sería muy simple evitar el tráfico rodado en los caminos de tierra en las pistas forestales de nuestra ciudad es decir si es que simplemente poniendo una valla de hormigón al principio del camino impediríamos que los camiones y las furgonetas pasaran a desescombrar allí lamentablemente algo que pensábamos que iba a tener efectos inmediatos y que el ayuntamiento se iba a poner en marcha pues vemos como no ha pasado absolutamente nada les preocupa cero la salud de nuestra gente y el bienestar de nuestra ciudad y luego llevamos otra supongo que es la más controvertida de todo este pleno que es en torno al conflicto que hemos destapado en torno a las gasolineras en nuestra ciudad como sabéis empezamos denunciando que en la gasolinera que hay situada en el polígono del Pordictillo en la ciudad del automóvil mediante un permiso de reforma y ampliación se había construido o se había levantado una nueva gasolinera de distinta marca de la que había antiguamente bueno a nosotros esto lo hemos denunciado incluso por parte del ayuntamiento se nos ha dicho que iban a revisar a ver si esta conducta era correcta o no lo cierto es que siguen sin hacer nada y sin tomar posición lo único que ha hecho hasta ahora el ayuntamiento de Leganés el gobierno municipal es ocultarnos toda la información que ha sido posible de hecho la señora la nueva directora general de urbanismo la señora Laura Oliva bueno mediante decretos en algunos casos nos ha denegado la información porque le parece indiscriminada es decir que nosotros solicitemos cuántas empresas han solicitado instalar gasolineras en Leganés a esto ella opina que es información indiscriminada y nos permitió ver el expediente sin obtener copias de ninguna documentación y copiando a mano todo lo que nosotros entendíamos que era de relevancia es decir nos tuvo tres días enteros copiando a mano este expediente en el que siempre tenemos la sensación de que faltan documentos y esto es especialmente grave por ejemplo el acta de recepción que tienen que elaborar los técnicos municipales de esta obra no está no aparece no sabemos si están en ello o se les ha olvidado este trámite o este trámite opinaba la señora Laura Oliva que nosotros no éramos dignos de ver este documento pero ese acta de recepción no está cuando empezamos con este tema y nos ponemos a investigar descubrimos que hay un convenio urbanístico entre el ayuntamiento de Leganés y el propietario de esta gasolinera que también es el propietario de la gasolinera de la avenida Fuenlabrada este convenio urbanístico nosotros no hemos tenido ocasión de verlo porque nos han citado el día después del pleno el viernes es decir esto claro que no es intencionado o sea tardan 20 días en darnos la información y qué casualidad que nos concede audiencia la señora Laura Oliva el día después del pleno es decir no tenemos el convenio lo que tenemos es la parte que es pública y es un fragmento del convenio que aparecen en las actas del año 95 creo recordar que es y que viene la transcripción de varias páginas en el acta del pleno municipal bueno pues este convenio también según publica algún medio de comunicación ha publicado en 2014 bueno pues este convenio obliga en teoría obliga a la gasolinera de la avenida Fuenlabrada a cerrar sus instalaciones porque está situada dentro del casco urbano y genera problemas con los vecinos y las vecinas a cambio de la licencia y no sabemos si los terrenos también de la que posteriormente se abre en el polígono del portillo es decir en la ciudad del automóvil que es la que ahora se amplía por eso nosotros decimos que este señor ha obtenido un 3x1 tenía una licencia en la avenida Fuenlabrada el ayuntamiento le da otra licencia en el portillo no sabemos si también los terrenos son dos por una y como se construye dos en una son tres y lo que no sabemos desconocemos y nos genera mucha intranquilidad es porque nadie ha dicho absolutamente nada desde el 95 que hubo ese pleno hasta ahora y los silencios a nosotros nos preocupan casi más que los improperios que estamos oyendo por ahí posteriormente hubo una comisión técnica a la que tampoco hemos tenido ocasión de ver la documentación que parece que tienen todos los grupos políticos pero aquí nadie está diciendo nada una comisión de trabajo era no técnica en la que estaban todos los partidos políticos y también estaban representados el sector de las gasolineras esta comisión desconocemos el alcance de sus conclusiones porque no hay publicitado absolutamente nada pero tampoco dice absolutamente nada de estos convenios urbanísticos que por cierto no podemos confirmarlo pero dicen que no es el único convenio urbanístico es decir que en la fortuna el proceso fue similar y que en la gasolinera de San Nicasio el proceso también se supone que fue parecido esto es algo que además nos preocupa especialmente porque mirar en la nueva ley de transparencia dice que los convenios urbanísticos es verdad que los recomienda tiene que estar publicado de manera telemática cualquiera de vosotros o de vosotras puede acceder a la página web del ayuntamiento pinchar en convenios urbanísticos y observar el absoluto vacío que hay en este apartado de la página web municipal luego es evidente que nosotros y nosotras queremos profundizar en este tema y que el ayuntamiento nos está poniendo demasiadas pegas para consultar toda esta información si a esto le sumamos que por obre gracia del señor alcalde de Leganés no hay parte de control en los plenos municipales ya sabéis que dice que mientras haya mociones pendientes no va a haber parte de control a nosotros nos parece que esto roza lo delictivo es decir está hurtando la posibilidad de controlar al gobierno por parte de la oposición esto es especialmente grave y lo decimos pleno tras pleno iniciamos los plenos solicitando que se comience por el parte de control como tradicionalmente se había hecho en el ayuntamiento de Leganés y jamás accede el gobierno a que preguntemos por su forma de gestionar si a esto sumamos que cada vez que pedimos información se ponen mil trabas si a esto sumamos que cuando preguntamos por escrito unas veces responden y otras no nosotros entendemos que la única manera que tenemos para defender los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas es solicitando una comisión de investigación en la que ya diremos que nos propondremos presidir esa comisión de investigación porque además hemos demostrado que somos el único partido que lleva las comisiones de investigación a término cuando podemos es decir la única comisión de investigación que ha sacado conclusiones ha sido la de memoria histórica presidida por nuestro partido por Leganemos y no podemos continuar con otras porque la secretaria hasta antes de ayer decía que no podía asumir este trabajo porque tenía mucha carga de trabajo ahora ha delegado en los servicios jurídicos del ayuntamiento y podremos continuar con las comisiones de investigación solo una cuestión más y doy paso a las preguntas hay un contraste entre las facilidades que se le ponen a los gasolineros tradicionales de Leganés y las pegas que se le ponen a las empresas que no estaban instaladas en Leganés y se quieren instalar en Leganés hemos conocido el conflicto de Vallenoy de la empresa Vallenoy con la que nosotros y nosotras estuvimos ayer reunidos y que hoy hay algún medio de comunicación que ha publicado cosas AROA en concreto bueno a nosotros también nos gustaría saber qué está pasando ahí porque hay una empresa que cuenta con el informe con los informes favorables de todos los técnicos del ayuntamiento de Leganés y según los medios de comunicación han aparecido informes externos para contradecir lo que dicen los técnicos municipales pero que además hemos perdido una sentencia ya y a nosotros nos preocupa esto mucho porque esta sentencia va a suponer que el ayuntamiento desde nuestro punto de vista pierda millones de euros otra vez y nosotros a veces nos preguntamos cómo puede ser que teniendo los servicios jurídicos que tenemos dotados de los recursos que están dotados cómo puede ser que no ganemos ni un solo juicio yo no voy a afirmar tal extremo porque no sé si es así pero a veces da la sensación de que se impacta desde este ayuntamiento que se pierdan los juicios para compensar sus enredos urbanísticos y con las licencias a nosotros en cualquier caso más allá de esto lo que nos preocupa es que esto potencia un poco más y demuestra lo que ha venido denunciando Leganés desde el principio y es el régimen clientelar que ha instalado en este ayuntamiento es decir si eres amigo de los poderosos tienes licencia sin ninguna traga incluso se hace la vista gorda en determinadas cuestiones si no eres amigo de los poderosos pues ya te puedes ir del pul porque te van a hacer la vida imposible entonces entendemos que en esta primera fase la comisión de investigación es importantísima para conocer la verdad pero advierto una cosa nosotros y nosotras acudiremos a la justicia en cuanto tengamos documentación y pruebas de que es lo que está pasando últimamente todo el mundo quiere reunirse con nosotros gente que antes no quería saber nada de Leganés ahora están muy preocupados por la situación y vienen a hablar con nosotras y con nosotros simplemente decirles una cosa nosotros conocemos de los intereses de todas las partes que en algún caso pueden ser hasta legítimos es decir es evidente que un propietario de gasolineras pues no le guste que haya más gasolineras porque le va a hacer competencia pero bueno mala tarde así son las normas nosotros no estamos a favor de la liberalización absoluta del sector y esto lo hemos dicho en alguna ocasión pero es que nosotros no hacemos las leyes estatales en lo que sí que estamos interesados es que las normas del juego sean exactamente igual para todos los que quieran venir a jugar la concesión de licencia de gasolineras es un acto arreglado si cumplen las condiciones que dice la ley puedes acceder a esa licencia y si no 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 hay que tener en cuenta otras consideraciones y entonces los tratos de favor por parte de políticos si es que los hubiera pues hay que ir a la justicia para que diga bueno para que diga hasta donde se puede llegar si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responderos ¿el tema de los vertidos incontrolados les consta de que haya familias gente o mafias entre comillas cobrando por el depósito de esos vertidos ilegales? a nosotros nos consta lo que hemos visto y es que hay empresas de reformas que van allí a verter los escombros que pertenezcan o no a una mafia no lo puedo demostrar no digo que hay gente teóricamente en el entorno de Perra Dovera que cobra por dejar pasar a los camiones para la ciudad desconocía este hecho pero bueno ya me lo creo todo lo que sí que sabemos es que hay gente viviendo allí porque tuvimos ocasión de hablar con ellos y se quejaban amargamente de que antes sus niños iban con la bicicleta por ese camino y que desde hace un par de años no podían salir de la casa casi nos genera intranquilidad nos genera intranquilidad porque somos conscientes que es un negocio importantísimo en nuestro pueblo en concreto el señor Mejino según algún periódico el confidencial quiero recordar que es factura 80 millones de euros en torno a 80 millones de euros sabemos porque hemos estado revisando el histórico de esos artículos y por los comentarios de la gente que se dice que el sector de las gasolineras bueno hacía suculentas donaciones a determinadas organizaciones sociales y políticas nosotros no sabemos si eso es cierto o no esto es lo que decía la gente nos preocupa tanto interés por parte de gente poderosa en verse con nosotros en los últimos días bueno sabemos que estamos tocando en el corazón de la bestia y nosotros no tenemos absolutamente ningún miedo ya lo decimos desde hoy comenzarán a sacarnos las multas que tenemos desde cuando éramos pequeños porque esto será así pero nosotros no nos vamos a asustar y vamos a intentar conocer la verdad no vamos contra nadie en concreto esto también quiero dejarlo claro no somos ni de papá ni de mamá ni del Atleti ni del Madrid nosotros estamos porque salga la verdad y porque se cumpla la ley y porque eso que dicen del imperio de la ley que se le llena la boca en determinadas ocasiones se haga cierto en Leganés porque tenemos la sensación de que detrás del discurso retórico y vacío del PP y del PSOE detrás lo que hay es su obsesión por mantener el poder y esto piensan que eso lo van a hacer sosteniendo el régimen clientelar lo vemos a la hora de acceder a trabajar en el ayuntamiento lo vemos a la hora de acceder a licencias municipales esto tiene que cambiar más temprano que tarde les preguntar respecto de estas dos cosas una si se puede contar algo de esa reunión que anunciaste vosotros ayer con Vallenoy y por otro lado si desde el anuncio de esa mañana hasta mañana habéis recibido algún tipo de expresiones por parte de empresarios de la ciudad Bueno nosotros ayer con Vallenoy escuchamos su versión de los hechos nos sorprendió que nos dijeran que habían ganado un pleito al ayuntamiento porque es algo que no se había hecho público por parte del ayuntamiento es más quiero recordar que el señor Llorente habló de un lío jurídico que llevaba 20 años que él no conocía bueno nos sorprendió la existencia de un informe externo esto si hubiera sido otro partido habría sido muy criticado y no sabemos cuando el ayuntamiento está autorizado o ve conveniente emitir o solicitar informes externos los técnicos municipales no están capacitados el señor Llorente al que se le llena la boca cada vez que nosotros hacemos alguna crítica que nos dice que nosotros vamos contra los técnicos municipales si no le gusta la decisión o los informes técnicos municipales acudimos a una empresa externa que no sabemos quién es no conocemos ni de su solvencia ni de su falta de solvencia de verdad que no conocemos a esta empresa pero nos resulta raro que cuando la posición de los técnicos municipales distintos de distintas áreas es tan firme que se emita un informe externo que se solicite ojo que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas que estos informes no son gratis este pleito ha sido recurrido por el ayuntamiento ¿tenéis constancia? este pleito tenemos constancia de que ha sido recurrido por el ayuntamiento y tenemos constancia además y esto nos gustaría que en el pleno nos lo dijesen tenemos constancia de que hay técnicos municipales que afirman que han sufrido presiones por parte del anterior equipo de gobierno esto también nos costa y nos gustaría que nos contasen cómo está el asunto porque bueno queremos saber es legítimo que queramos saber y hoy no hemos sufrido presiones de ningún de ningún empresario hemos estado hemos estado hablando telefónicamente con el presidente de UNEL con Augusto incluso nos hemos tomado un café porque estábamos al lado donde nos ha hecho saber que él no tenía nada que ver con esto que el señor Villena estaba en la comisión técnica en calidad de representante de UNEL y que ellos quieren que florezca la verdad que ellos no tienen ningún interés en proteger a nadie nosotros les hemos hecho saber que nos parece mal que ellos que van de liberales y que representan a los empresarios no hayan denunciado esta situación hasta ahora porque parece que están protegiendo a un oligopolio a los oligarcas de nuestra ciudad él ha dicho que no y hemos quedado en que hablaríamos con más profundidad del tema porque nosotros no tenemos ningún problema en hablar con absolutamente nadie vamos a escuchar a todo el que quiera hablar con nosotros bueno no él me ha dicho que estuvo el señor Villena sí pero en representación de UNEL yo no sé si a vosotros os consta la existencia si lo habéis visto si os lo han enseñado porque el alcalde dijo el otro día que por supuesto en esta legislatura ellos no han encargado de un informe externo y que tampoco le consta que en los años anteriores no hubiera ninguno no le consta la existencia y que él desmiente que su gobierno la haya encargado entonces por si a vosotros tenéis constancia física lo habéis visto lo habéis enseñado alguna copia podéis afirmar que existe podemos afirmar que existe ese documento y podemos afirmar que el alcalde mintió el otro día desconocemos si lo hace desde el desconocimiento porque no lo sabía o porque quiere ocultar algo no lo sabemos eso no lo sabemos pero que el informe existe es cierto ayer denunciaste y me parece que el tema del retraso en la construcción del colegio de Solagua si era el que yo recuerdo sobre ese insumbre bueno pues ayer denunciamos porque nos metimos en el portal de contratación de la comunidad de Madrid y veíamos que desde el 29 de noviembre no estaba adjudicada la obra para la realización del nuevo colegio de Solagua que como sabéis irá por distintas fases sorpresa nuestra cuando ayer a última no cuando esta mañana nos volvemos a meter en el portal de contratación está adjudicada la obra y bueno pues nos alegramos que gracias a le ganemos pongan el portal de contratación al día pero hay algo que señalábamos en esta nota de prensa y es que las obras todavía no han comenzado y estas obras tienen una estimación de duración de ocho meses el proceso de escolarización va a empezar ya estamos a seis meses prácticamente del comienzo del curso escolar y esta es una obra en la que todavía no se ha puesto ni un solo ladrillo y el comienzo del curso escolar es en septiembre dudamos porque ya tenemos constancia de lo que pasó en el en el constitución 1812 y sabemos que la construcción por fases tiene este tipo de problemas y dudamos que en seis meses hagan una construcción de ocho y dudamos además que en un barrio como Solagua con toda la demanda que va a tener sobre todo porque es escolarización infantil que lleguen a tiempo para poder cubrir toda la demanda que hay en este barrio y bueno pues denunciamos que creemos y sospechamos que no se va a hacer ni en tiempo ni en forma en cualquier caso bueno esta es la forma de actuar de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y bueno pues esperamos que nos equivoquemos para el mes de septiembre y que las familias de los arroyos Alagua tengan el colegio que se merecen y no solamente eso también en Arroyo Culebro hay que decir que las obras también van con retraso ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias Gracias